Fuego Fuego que corre por mi techo Bajando por las venas Ardiendo en el silencio Siento tus manos en mi pelo Un éxtasis profundo Recorriendo mi cuerpo Tus labios se aceleran Viendo como el mundo vuela Siente que nunca fuiste todo Que el miedo nunca era La vida por dolor que tú no Sientes que no quisiste tanto Que no quieras verme Por una canción de amor Por vos Cuartos desechos con mis ojos Mirándonos reímos Quemándonos estamos Quiero encontrar en tu cintura Bajando con mis labios Deseando encontrar mis emociones Que hace tanto Viendo como el mundo vuela Siente que nunca fuiste todo Que el miedo nunca era La vida por dolor Porque tú no sientes Que no quisiste tanto Que no quieras verme Por una canción de amor Por vos Especialmente divina Has venido Por ti Por ti Por ti Siente Que nunca fuiste todo Que el miedo nunca era La vida por dolor La vida por dolor Que tú no sientes Que no quisiste tanto Que no quieras verme Por una canción de amor 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 Gracias por ver el video.